Él es fiel, amén Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Y quiero ver las manos levantadas De aquellas mujeres que descansan en el Señor Levanta tus dos manos al servir el Señor Aunque yo no comprenda el proceso Aunque no sea agradable Yo descanso en tus promesas Y espero en ti Porque se crece un Dios fiel Sí, Señor Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Sí, Señor Vamos a decirlo bien fuerte una vez más Que lo escuche el enemigo Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Más fuerte Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Sobre ti Sobre ti Sí, Señor Dale ese grito más fuerte Sí, Señor Aleluya Aleluya En el nombre de Jesús Por el poder de la sangre de Cristo Son anulados los secretos de muerte y de miseria ¡Sí! 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 Anuló el decreto Que fue lanzado sobre esta ciudad Suelto la palabra y profetizo que este pueblo vivirá. La boca de Dios está puesta en mi boca. Cuando suelto la palabra, las curallas son cronadas. Andulo los secretos del infierno. Andulo todo pacto que hayan hecho. Profetizo vida para este pueblo que cobre en vida los huesos secos. Andulo los secretos del infierno. Andulo todo pacto que hayan hecho. Profetizo vida para este pueblo que cobre en vida los huesos secos. Rompo maldiciones y todo pacto generacional en nombre de Jesús. ¿Por qué los dos principados que desalojen esta ciudad, mi Señor? Romo cualquier juramento hecho por mis ancestros ¿Por qué apetean mis hijos? ¿Por qué todo no se ha viniendo? Actúan los secretos del infierno, anuló todos los pactos que hayan hecho Profetizo vida para este pudorón que corripina los huesos secos Actúan los secretos del infierno, anuló todos los pactos que hayan hecho Profetizo vida para este pudorón que corripina los huesos secos Actúan los secretos, anuló toda idolatría Actúan los secretos del infierno, anuló toda pobreza Actúan los secretos del infierno, anuló toda maldición Deje el reto de que ocurre en el nombre de Jesús Actúan los secretos del infierno, anuló todos los pactos que hayan hecho Facetizo vida, profetizo vida, porque el contacto con la sinierla produce muerte Pero me encontró profetizar vida Actúan los secretos del infierno, anuló todo el pacto que hayan hecho Provetizo vida para este pudorón que corripina los huesos secos ¡A przeroep! ¡Toma hechizaría! ¡A przeroep! ¡Toma idolafría! ¡A przeroep! ¡Toma Mueve tu interior, que te llevo a la cruz, como es tu corazón. ¿Por qué dejaste el cielo? ¿Cuál es tu pasión? Quiero entender y conocer tu corazón. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobras sentido mi vida, todo problema se olvida. Mirar con tu mirar es el deseo en mí, sentir tu corazón dentro de mí latir. Vivir por tus anhelos y por tus sentidos, es como quiero cada día yo vivir. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobras sentido mi vida, todo problema se olvida. Y al conocer tu corazón, mi corazón dentro de mí latir. ¿Qué es lo que sueñas tú, que mueve tu interior? Tu propósito es entregarme a las naciones, que yo pueda alcanzar lo sobrenatural. Ese ha sido tu propósito es entregarme a las naciones, que yo pueda alcanzar lo sobrenatural. Ese ha sido tu propósito en mi vida, declaro que tu palabra se hace realidad de mí, declaro que lo imposible se hace posible. Ese ha sido tu propósito es entregarme a las naciones, que yo pueda alcanzar lo sobrenatural. Ese ha sido tu propósito es entregarme a las naciones, que yo pueda alcanzar lo sobrenatural. Declaro con la palabra que el cielo se hace realidad de mí, declaro con la palabra que el cielo se abre. Y que todo ojo pueda ver, que sólo en ti está el poder. Su propósito es entregarme a las naciones, que yo pueda alcanzar lo sobrenatural. Ese ha sido tu propósito es entregarme a las naciones, que yo pueda alcanzar lo sobrenatural. Ese ha sido tu propósito en mi vida, escucha iglesia, declaro que tu familia es bendecida. Digo amén, declaro que todos tus hijos alcanzan salvación. Amén, que todo ojo pueda ver, que en tu nombre hay poder. Declaro con la palabra que el cielo se hace realidad de mí, declaro con la palabra que el cielo se abre. Y que todo ojo pueda ver, que sólo en ti está el poder. Declaro con la palabra que el oscuro se hace realidad de mí, declaro con la palabra que el cielo se hace realidad de mí. Y que todo ojo pueda ver, que sólo en ti está el poder. Declaro con la palabra que el cielo se hace realidad de mí, declaro con la palabra que el cielo se hace realidad de mí. Esa es la verdad de tu vida, que en ti se cumplirá Oh, declaro por la palabra, es que hay poder en la palabra de Dios Hay poder en la palabra profética, hay poder, hay poder antes del propósito el tiempo tiembla Aleluya, que sobre el tiempo es Declaro por la palabra que es, los muros van a caer Los muros que interrumpen tu vida, los muros que te sacan ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Aleluya! Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando las aves Agua empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame, espérame, luz de mi corazón Espérame, estrella de la mañana Me quiero ver Espérame, dueño de mi amor Serás mi primera cita Serás mi primera cita Espérame, espérame desde temprano Espérame, luz de mi corazón Yo no quiero un día en besa Tu mirada sobre mí Tu mirada sobre mí Llenas todos mis anhelos Solo así puedo viviré Esas cosas que todos Espérame, luz de mi corazón Serás mi primera cita Serás mi primera cita Ahí estaré Espérame, luz de mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero, luz de mi corazón Espérame, dueño de mi amor Espérame, luz de mi corazón Serás mi primera cita Ahí estaré Espérame, luz de mi corazón 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 por la mañana amado mío espérame esta noche espérame y aunque la lucha he ganado mi armadura he desgastado vengo a ti suméjeme en el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón se viento de ti suméjeme en el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón se viento de ti cansado lo que me gustó es el camino de tu espíritu de tu espíritu es el camino de tu espíritu de tu espíritu Y aunque la lucha haya ganado, mi armadura ha descansado Vengo a ti llevando tus manos y cándonos Subérqueme, el brillo de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Seriento de ti Subérqueme, el brillo de tu espíritu Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la miraba al ser Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Y supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Señor Y cuando lejos me encontraba Te sentí Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Y como un susurro Y como un susurro fue tu voz En el silencio Cada día me atraís hacia ti Y supe que me amabas Y lo entendí Y supe que buscabas Y supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y supe que me amabas Aunque huí Y lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Mi dulce Señor Y estoy aquí Amado Salvador Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Bendito sea el Señor Gloria a Dios Aleluya Esto es confiar Esto es confiar Esto es confiar No es confiar Bajar el rostro cuando todo sale mal No es confiar No es confiar Cuando llega la aflicción Querer abandonar No es confiar No es confiar No es confiar No es confiar Buscar la solución Sin a Jesús la amar Confiar en Cristo Es creer lo que no ves Cuentas con Dios Cuentas con Dios Si Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha Te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando Cuando no das mal Seguir mirando Es tu que ahí no está Seguir cantando En el dolor Y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta Confesar de paz Hacia el vacío Si te va a cantar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar No es confiar Rendirte en el momento Que tienes que orar No es confiar Ponerte a mano En el arado Y mirar atrás No es confiar Mirar la toalla Sin la ducha Empezar No es confiar Buscar la solución Sin a Jesús la amar Confiar en Cristo Nuestro ejemplo Que no ves Cuentas con Dios Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender A confiar Solo escucha Te voy a mostrar Esto es confiar Sentir caminando Cuando no das mal Seguir mirando Tu querido está Seguir cantando En el dolor Y en tu llorar Esto es confiar Y en la tormenta Confesar de paz Hacia el vacío Siempre va a saltar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Confiar en Cristo Jesús Mantener la fe Porque sobre el arco Que le han puesto Tus pies El reino de los cielos Se hace fuerte Y solamente Los valientes Lo que van a dar Confiar en Cristo Nuestro ejemplo Que no ves Aleluya Mi firmo Enfiado Y relleno De el nuevo mayor Aleluya Es tiempo Es tiempo Es tiempo De aprender A confiar Solo escucha Te voy Te voy A mostrar iglesia Que eres Lo que confía en Dios Aleluya Nuestro ejemplo Seguir caminando Cuando no lo hagas Seguir mirando Eso que aquí lo hagas Seguir cantando En el dolor Y en tuya hora Esto es confiar En la tormenta Confesar de paz Hacia el vacío Si te va a saltar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Aleluya Si Señor Eso es confiar Esto es confiar Esto es confiar Esto es confiar Esto es confiar Seguir caminando Cuando no vas más Seguir mirando Eso que aquí no está Seguir cantando En el dolor Y en tu chorrar Esto es confiar Esto es confiar En la tormenta Confesar que hay más Hacia el vacío Sin temor saltar Tan solo porque Él te envía Eso es confiar Nadie me conoce Como tu maestro Ni mis pensamientos Te puedo ocultar Y en lo más profundo Y en lo más profundo De mi corazón Hay un gran anhelo Te voy a llenar Pasión Quiero este día Disfrutar En tu presencia Nada más Y se vuelva realidad Mis deseos El poder Te contemplar Quiero contigo Praticar Quiero perderme En tu mirada Y olvidarme De quien soy Y perderme En tu hogar Y perderme En tu hogar En tu hogar Es un día especial Es lo único Que quiero Es lo único Nunca veo en el piso Que es un chico ¿Y cuántos son en aquí que Dios los ama? A veces como cristianos estamos acostumbrados o a lo mejor es la primera vez que viene a un concierto y has oído muchas veces que entre personas se dicen, Dios te ama, igual que eso del versículo, Dios te ama. ¿Han escuchado alguna vez eso? En México es muy común decir eso. Pero ¿sabes qué? Esa es una verdad que tiene el poder de transformar tu vida y mi vida. ¿Están listos para lo que Dios tiene en esta noche? Saben que Dios llena a los hambrientos. Repite después de mi Dios, llena a los hambrientos. Y ¿sabes qué? Si tú tienes hambre de Dios en esta noche, tú no te vas a dormir, no vas a salir de aquí igual como tú llegaste. Y no es ni siquiera porque tú lo dices o porque yo lo digo, sino porque su palabra lo dice. Y ¿sabes qué? Si es la primera vez que vienes a la mejor a esta iglesia o la primera vez que te invitaron a un tipo de concierto como este, quiero decirte que Dios es un Dios real, que Dios es un Dios que te está esperando con los brazos abiertos. A veces no nos sentimos dignos o decimos, no, no, es que tú no sabes lo que yo he hecho o no sabes por lo que he pasado, he pasado por cosas bien difíciles, no sabes las circunstancias en las que he tenido que vivir, que he tenido que salir adelante, que he tenido que trabajar. A veces hay personas que dicen, ¿sabes qué, Marcela? Todo lo que he hecho lo tengo porque lo he hecho a mis propias fuerzas. Porque me esforcé, fui a la escuela, porque me esforcé, me gradué, porque me esforcé, estoy trabajando. Pero ¿sabes qué? Yo te quiero decir que Dios te quiere ayudar. Que si a lo mejor has estado haciendo las cosas en tus fuerzas, cuando haces las cosas en las fuerzas de Dios, todo es mucho mejor. Y Dios en esta noche te está esperando con los brazos abiertos. Y a veces olvidamos la percepción de quién estamos hablando. Y la Biblia viene que es el que hizo el cielo y las estrellas, que hizo los montes, que nos hizo a nosotros. Es un Dios increíble y es un privilegio poder hablar con Él. A veces, como cristianos, estamos acostumbrados a hablar todos los días de Dios y perdemos la perspectiva de con quién estamos hablando. Estamos hablando con Jehová de los ejércitos. Estamos hablando con Él que hizo todas las cosas y es un privilegio. Es un privilegio restaurarse cada mañana y gracias al sacrificio de Jesús poder levantarse y decirle a Dios, todo lo que haga en este día, quiero agradarte. Quiero que sepas que en medio de la escuela, Dios en el trabajo, en medio de todo lo que esté haciendo, el anhelo de mi corazón es agradarte. Y ¿cuántos saben entonces aquí que Dios los ama? ¿Cómo no? Ya se ve enseguida, pero de corazón, ¿no? De esas veces. Si estás enseguida de alguien que a lo mejor no te cae tan bien o que no conoces, díselo de corazón. Voltea y dile de corazón, Dios te ama. Y ve si no lo estás pisando también. Alguien con el del otro lado y dile, Dios te ama. Dios nos ama, ¿verdad que sí? Y de esta habla esta canción. Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Llegaste de mañana un día Cuando la vida me empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije No necesito de ti ahora, ven después Mi vida seguiré Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti desee Se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Por eso, ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de la noche Estoy cansado de vagar lejos de ti Quiero descansar Aquello que seguía al dejarte Fue un espejismo de dolor y confusión Ya no puedo más Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti desee Se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Por eso, ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Perdido estoy sin ti, Señor Preciso de tu amor en mi caminar Por eso, ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo ¿Cuántos quieren anular el decreto? Que se le anule todo decreto de maldición generacional Se quebranta en el nombre poderoso de Jesucristo En el nombre de Jesús Aleluya En el nombre de Jesús Por el poder de la sangre de Cristo Son anulados los decretos de muerte y de miseria Anulado el decreto que fue lanzado sobre esta ciudad Suelto la palabra y profetizo que este pueblo vivirá La boca de Dios está puesta en mi boca Cuando suelto la palabra Las murallas son rojas Anuló los decretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo que cobrir vida los nuestros secos Anuló los decretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo que cobrir vida los nuestros secos Profetizo vida para este pueblo que desalongan Profetizo vida para este pueblo que cobrir vida los nuestros secos Profetizo vida para este pueblo que cobrir vida los nuestros secos Llamiento hecho por mis ancestros O que afecían mis hijos O que no lluvia mis tiempos Andulo los decretos del infierno Andulo todos los pactos que hayan hecho Conpetizo vida para este puro dolor Que cobre en vida los huesos secos Andulo los decretos del infierno Andulo todos los pactos que hayan hecho Conpetizo vida para este puro dolor Que cobre en vida los huesos secos Andulo los decretos del infierno Andulo toda idolatría Andulo toda maldición Que refleja un hecho puro en el nombre de Jesús Andulo toda pobreza Andulo toda enfermedad Andulo toda maldición Que refleja un hecho puro en el nombre de Jesús Andulo los decretos del infierno Andulo todos los pactos que hayan hecho Profetizo vida Profetizo vida Porque el contacto con la tiniebla produce muerte Pero vengo a profetizar vida Andulo todos los pactos que hayan hecho Profetizo vida para este puro dolor Andulo todos los pactos que hayan hecho Andulo todos los pactos que hayan hecho En el nombre de Jesús Toda pobreza Toda enfermedad Toda maldición En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Por la sangre de Cristo Por la sangre de Cristo Se rompe todo pacto Se rompe toda hechicería ¿Y cuánto saben que Dios está en esta noche? ¿Verdad? En la Biblia viene que Cuando estamos dos o más reunidos en su nombre Él está Y esta canción fue de las primeras canciones Que empecé a cantar Pero desde la primera vez que leí esta canción Tiene una letra poderosa Porque habla de eso De que cuando Dios está en medio de nosotros Las cosas cambian Entonces esta es una canción Que no viene en el disco Pero que a lo mejor te la sabes Y habla de que Dios está aquí en esta noche ¡Suscríbete al canal! Aunque a mis ojos enloque puedan ver ¿Qué puedo sentir si no estás aquí? Aunque a mis manos enloque, enloque Tu rostro, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Aunque a mis ojos enloque, enloque Estás aquí Dilo una vez más, aunque a mis ojos Aunque a mis ojos no te pueden ver ¿Qué puedo sentir si no estás aquí? Aunque a mis manos enloque, enloque, enloque Sé que estás aquí Que mi corazón puede sentir tu presencia ¿Qué puedo sentir si no estás aquí? Enloque, 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 enloque ¿Qué puedo sentir si no estás aquí? Señor, que estás aquí? ¿Qué puedo sentir? ¿Qué puedo sentir? ¿Qué puedo sentir? Enloque, enloque, enloque Si estás aquí, si estás aquí, si estás aquí. Estás aquí Estás aquí Bien amado, Señor Estás aquí Comparte mi corazón Estás aquí Estás aquí Estás aquí Estás aquí ¡Gracias! 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 Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor por el temor Y la inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz diciendo vaya soy aquí Cúbreme Abrázame Escóndeme Bajo tus alas oh Señor Cúbreme Cúbreme Abrázame Abrázame Y escóndeme Escóndeme Bajo tus alas oh Señor No me dejes y deja que sienta en tu corazón Y en tu amor Cuando en las noches te inunda el temor Y sientes que la soledad se apoderó de ti Y cuando sientas que es poco tu valor Es ese temor Y la inseguridad Pero puedes correr a Dios y decirle Señor Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Oír tu dulce voz Diciéndome Yo estoy A ti Cúbreme Abrázame Escóndeme Bajo tus alas oh Señor Cúbreme Cúbreme Abrázame Abrázame Y escóndeme Bajo tus alas oh Señor Cúbreme En el nombre de Jesús Deja que sienta en tu corazón Cúbreme 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 Cuando sufro entra en la brisa, ven y sopra sobre mí, y mi corazón vuelve a ti, y se revuelva si estás aquí. Y mi corazón vuelve a ti, porque te espera, vuelve a venir, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven y sopra en mi vida, como yo ya he estado. Espíritu de Dios, que te espera, vuelve a venir, Espíritu de Dios, ven y sopra en mi vida, como yo ya he estado. Espíritu de Dios, que te espera, vuelve a venir, Espíritu de Dios, que te espera, vuelve a venir, Espíritu de Dios, ven y sopra en mi vida, como yo ya he estado. Espíritu de Dios, que te espera, vuelve a venir, Espíritu de Dios, ven y sopra en mi vida, como yo ya he estado. Espíritu de Dios, que te espera, vuelve a venir, Espíritu de Dios, ven y sopra en mi vida. Espíritu de Dios, que te espera, vuelve a venir, Espíritu de Dios, ven y sopra en mi vida, como yo ya he estado. Espíritu de Dios, que te espera, vuelve a venir, Espíritu de Dios, ven y sopra en mi vida, como yo ya he estado. Espíritu de Dios, que te espera, vuelve a venir, Espíritu de Dios, ven y sopra en mi vida, como yo ya he estado. Espíritu de Dios, que te espera, vuelve a venir, Espíritu de Dios, ven y sopra en mi vida, como yo ya he estado. Espíritu de Dios, que te espera, vuelve a venir, Espíritu de Dios, ven y sopra en mi vida, como yo ya he estado. Espíritu de Dios, ven y sopra en mi vida, como yo he estado. Y el sin ti es mi amor, amor Gracias Señor Ahora me lamento entiendo que Al desperdicio no amé Abierto el corazón Alcanza dulce los oí Haciendo más cerca de aquí Que hoy te alejís Al gusto al llegar fui En tristeza a mi té El pasado puedo ver La luz de aquel que me dio la fe No me cantes y fui y se fue No se quiso ya ni a Desde que en tu corazón me dio Por qué Pura maligretad Que puede que estén besos a ti Y volver Y la pongo y cierta más cómoda Y en el corazón sintiendo esa paz Y en el corazón Que no te encuentras una maligretad Que me giraba en gritar con sinceridad Y solo prendra cruzas con tu p отдalidad Asunnder a la vida, con tu p sombras Y el cmג que amories ¡Aleluya! ¡Gracias a su vida, Señor! Una mal libertad Que puede extender sus alas y volar Que brillan como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar por la libertad Y calor, la tierra, voy a gritarlo con sinceridad Que solo en la cruz no te empujar A sumar en la vida, poder continuar Y exigir tu amor de amar Apláudele con más fuerzas, estás agradecido a Dios en esta noche Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear A un lado las alas En las que he confiado y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies Y sin decirte, sin decirte, te doy el congo Y sin decirte, te doy el congo Me cansé de ti Me cansé de sentir Y tu amor es vital Y sin decirte, te doy el congo Me di cuenta que pierdo Y sin decirte, te doy el congo Y sin decirte, te doy el congo Vengo hasta la cruz a venir Vengo hasta la cruz a venir Si quieres un recibir Vengo a caer a tus pies Y así, te doy el congo Y así, te doy el congo Y así, te doy el congo Y hoy temprendo las lindas De mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón Audio Jungle 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 Audio Nursing ¡Suscríbete al canal! Audio Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!